Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Este es el contenido que traemos para hoy, como les dijo la doctora Joana, hoy estamos hablando de accidentes cerebrovascular en pediatría. Vamos a hacer inicialmente una introducción sobre las generalidades del ACV y de la relevancia del tema en pediatría. Vamos a hablar de la clasificación actual, vamos a mencionar datos de la epidemiología, para finalmente centrarnos como en los aspectos más relevantes del accidente cerebrovascular perinatal, infantil, ya hablamos de la trombosis, de senos venosos y finalmente hablamos un poco del pronóstico de estos niños. Esta frase es para recordarles que el accidente cerebrovascular no tiene límites de edad, puede sucederle a los niños de cualquier edad, aún a los más pequeños. Para empezar, el accidente cerebrovascular se caracteriza por un inicio agudo de signos y síntomas neurológicos atribuidos a un impacto focal o a una hemorragia. La aterosclerosis y los factores de riesgo modificables que acompañan el ACV en los adultos son casi inexistentes en los niños, pero estos procesos van a iniciar en la niñez, por lo cual la recomendación y la promoción de los hábitos de vida saludable en nuestros niños también es muy importante. La mayoría de los ensayos clínicos de buena calidad, principalmente en cuanto a las terapias de repercusión, se han realizado en adultos, lo que genera grandes retos en su abordaje, principalmente generando retraso en el diagnóstico. Hay estudios que reportan un promedio de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico de 20 a 24 horas. Otro obstáculo van a ser las manifestaciones clínicas tan variables según la edad que van a tener nuestros niños. Otra dificultad es el amplio diagnóstico diferencial, tenemos muchos imitadores, la etiología tan diversa y otra vez la falta de los ensayos clínicos que tenemos que nos respalden el tratamiento en el evento hiperagudo. Por esto los niños finalmente se nos van a beneficiar mucho más de las terapias neuroprotectoras que pueden ser iniciadas de hecho desde cualquier nivel de atención que de las terapias hiperagudas. Recordemos que el impacto del ACV de manera completa sobre un cerebro en desarrollo solo va a surgir con el paso del tiempo cuando se incrementan las demandas sociales, escolares, todas las demandas neurocognitivas y de hecho esperamos que aproximadamente la mitad de los sobrevivientes o más tengan una discapacidad a largo plazo, esto trayendo consecuencias personales, familiares, sociales, con el acto de costo que esto finalmente va a representar. Vamos a clasificar el ACV pediátrico, lo podemos hacer por la edad, tenemos el ACV perinatal que va desde las 28 semanas de gestación hasta los 28 días de vida postnatal, pero de hecho hay lesiones, se han reportado lesiones que ocurren desde la semana 20 de gestación. Dentro del ACV perinatal tenemos en cuanto al modo de presentación en el tiempo, una que puede ser aguda, que es la que se diagnostica cerca al nacimiento, generalmente con crisis focales o con una clínica de encefalopatía en el niño o el presunto ACV perinatal, ahí están los infartos crónicos que se diagnostican de manera tardía y que se sospecha ocurrieron en el periodo perinatal. Se manifiestan por ejemplo en los niños que van a tener una dominancia temprana o que tienen convulsiones en el primer año. En la imagen cerebral vamos a ver esos hallazgos remotos y es importante que no tenemos en estos niños la historia de una encefalopatía neonatal clara. El ACV infantil va a ocurrir después de los 28 días de vida hasta los 18 años y ya según la causa tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Cuando el deterioro neurológico de estos niños dura menos de 24 horas también podemos denominarlo un accidente isquémico transitorio. Ya para hablar de la epidemiología tenemos que la incidencia actual anual del ACV perinatal e infantil de ambos varía del 3 a 25 por cada 100.000 niños en los países desarrollados. No tenemos datos en los países en desarrollo pero se presume que puede ser muchísimo mayor. Las tasas del ACV perinatal son las más altas, ocurren al menos en 1 de cada 3.500 nacidos vivos y cuando juntamos el isquémico y el hemorrágico, ay perdón acá me equivoqué horrible, el isquémico y el hemorrágico podemos llegar a incidencias tan altas como el 37 por 100.000 nacidos vivos, siendo los más afectados principalmente los prematuros. Les muestro la incidencia en adultos, para que veamos que es mucho menor que en los niños, pero reconocerlo y aprender a enfocarlo puede impactar la calidad de vida de ese paciente y muchas veces no lo hacemos bien. Sabemos que del 30 al 50 por ciento de los niños que tienen un deterioro neurológico agudo no van a tener un diagnóstico vascular, pero este siempre lo debemos descartar. La recurrencia es muchísimo mayor en los niños con ACV embólico, con una tasa acumulada al mes casi del 7 por ciento, al año del 12 por ciento y a los 10 años del 27 por ciento. Y también de los niños que tenemos un diagnóstico de arteriopatía, la tasa de recurrencia varía de 7 al 20 por ciento tras varios años de seguimiento. En cuanto a la ACV perinatal, tenemos que el 80 por ciento son de origen isquémico, estos niños van a tener 6 veces más riesgo de tener una isquemia comparado con los niños más grandes, el 20 por ciento van a ser por tromposis de senos venosos o por hemorragia. Estos niños tienen muy poca recurrencia, sea isquémico o hemorrágico. El hemisferio más afectado va a ser el hemisferio izquierdo y con la arteria cerebral media punteando como dentro de las arterias grandes que más se afectan. ¿Por qué es tan poco recurrente el ACV perinatal? Porque en general los factores de riesgo en esta edad van a ser solamente como en el área alrededor del nacimiento y son factores de riesgo puntuales que no van a progresar y se van a limitar como a esta edad. En el ACV infantil, tenemos una distribución en el isquémico y el hemorragico muy similar, un 50-50. La incidencia es de uno o dos casos por 100.000 niños por año, es mayor en los niños menores de 5 años, en los varones, en la raza negra y los asiáticos. Y la raza negra es importante por la enfermedad de células fansiformes tan común en nuestro medio que puede amplificar el riesgo de ACV a más de 200 veces. Este estudio se los traje porque lo que hicieron fue coger todos los datos mundiales disponibles sobre la incidencia, la prevalencia y la mortalidad por accidentes cerebrovasculares para evaluar las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo entre 1990 y 2013. Ellos emplearon los modelos estadísticos en cada país para producir las estimaciones de prevalencia y mortalidad y por ejemplo acá vemos el hemorragico y acá tenemos el isquémico. Vemos que en 2013 tuvimos 95.847 casos de ACV hemorragico y 97.792 casos de ACV isquémico con un aumento aproximadamente del 35% en el número absoluto de ACV infantiles desde el 1990. Y estas principalmente expensas de los países en desarrollo, pues en los países desarrollados la incidencia disminuyó. Se observó además una disminución casi del 50% en las tasas de mortalidad. Todo esto nos dice que estamos ante un importante problema de salud pública que está en aumento y esto es principalmente porque de pronto estamos más sensibles al diagnóstico, porque han mejorado las técnicas de imágenes y porque pueden estar sobreviviendo mucho más los niños con enfermedades que les implican un riesgo de un embolismo cerebral. Ya entrando como al ACV perinatal, estos son los subtipos clínico-anatómicos que podemos tener. Vamos a tener isquémico arterial, la trombosis de senos venosos, la hemorragia, que tiene dos formas principales, puede ser una conversión hemorragica de un ACV isquémico o puede ser una hemorragia intracerebral primaria. En estos niños no están incluidas las hemorragias intraventriculares ni la hemorragia subaragnoidea que hace parte como el espectro de los prematuros. Y también vamos a tener el infarto venoso periventricular que implica un infarto focal que puede ser agudo o crónico, se va a ubicar en la sustancia blanca periventricular y no va a estar asociado a un territorio arterial y a menudo va a ser secundario a una hemorragia de la matriz germinal que hace que las venas periventriculares se congestionen generando finalmente la isquemia. Vamos a empezar con el ACV isquémico arterial, en el área perinatal la patogenia va a ser compleja y va a ser multifactorial, es importante que recordemos esto porque tenemos muy pocos tratamientos específicos y no hay estrategias de prevención disponibles en estos momentos y debemos sospechar cualquiera de las entidades que mencionamos anteriormente ante un niño con signos o síntomas de encefalopatía que puede ser dada por crisis focales motoras que se van a dar en el 94% de sus recién nacidos versus un 17% máximo, un 25% de los niños mayores, también va a estar dada por letar, irritabilidad, alteraciones en el tono y dificultades para la alimentación, apnea o cualquier otro déficit neurológico focal. En cuanto a las, no podemos perder de vista al ACV perinatal, el presunto ACV perinatal porque como mencionamos antes, estos niños se van a diagnosticar tardíamente pero generalmente tuvieron convulsiones muy sutiles o subclínicas que se nos escaparon al diagnóstico en el periodo ACV perinatal. Como lo dijimos antes, ahí es muy baja la recurrencia, no sé que tengamos una cardiopatía congénita de base y esto nos indica que de pronto el papel de los trastornos protrombóticos en el ACV perinatal sigue siendo incierto y muy controvertido, sin embargo, podremos justificar los estudios en los niños que tienen múltiples eventos tromboembólicos o que tienen antecedentes de trombosis en familiares de primer grado, ya de una trombofilia en un familiar de primer grado. Estos son los factores de riesgo que más se han descrito, en muchos casos termina siendo idiopático, esto es dividido a la relativa hipercoagulabilidad del embarazo en sí y la compleja interacción que hay entre las circulaciones fetales y maternas. Dentro de los factores de riesgo materno vamos a tener las condiciones autoinmunes que van a predisponer trombosis en la madre, por ejemplo el síndrome antiposfolípido, podemos tener la coriamionitis, el abuso de cocaína porque genera vasoespasmo, el antecedente de infertilidad y su tratamiento y creo que la teoría predominante hasta ahora va a ser la trombosis placentaria que lo que va a pasar ahí es que se forma una trombosis en la placenta, hay una embolización subsiguiente y por medio del curamen hogar o en el feto va a pasar a la circulación arterial creando ya el acebisquémico. La preeclampsia también se ha visto asociada, el oligodramnios y la ruptura prematura de las membranas y como factores de riesgo fetales y ya neonatales van a estar las cardiopatías congénitas que generalmente van a tener un chunt de derecha a izquierda, la deshidratación, hipoglicemia, las infecciones como la meningitis o la sepsis con coagulación intravascular diseminada. También podemos tener la asfixia perinatal que pueden coexistir, las manifestaciones son muy similares y ellas pueden coexistir, la policitemia, la hiperviscosidad, el síndrome de transfusión fetofetal y los trastornos protrombóticos hereditarios que pueden ser de hecho los más estudiados pero la evidencia es débil e inconsistente. Estudios muy viejitos han mostrado que hay trombofilias aproximadamente en el 68% de los niños, principalmente en niveles elevados de lipoproteína, hay mutaciones en el factor 5 generando el factor 5 de Leiden, pero como les dije hay muy poco recurrencia que puede estar interrogando un poquito esas cifras y ya lo vamos a ver. Hay muy pocos reportes de casos que plantean la posibilidad también de las arteriopatías como si puede pasar en los niños más grandes y todos estos factores son muy confusos, pero es importante que sepamos que aproximadamente solo un tercio de los pacientes van a presentar unos riesgos importantes e inequívocos como una cardiopatía congénita o una meniquitis bacteriana. Y para definir entonces la utilidad de solicitar estudios protrombóticos, tenemos este estudio reciente del 2017, es un estudio perspectivo de casos y controles, se identificaron niños que tenían historia de un ACV isquémico arterial, sea agudo, presunto o venoso periventricular de una base de datos en Canadá y tuvieron unos criterios de inclusión, claro, que tuvieran un ACV perinatal isquémico confirmado por resonancia, que no tuvieran ninguna que los identificable y pues firmar el consentimiento informado. Ellos les tomaron muestras para trombofilias a los 12 meses de edad, al final se incluyeron en el análisis 135 casos con 77 controles con los grupos comparables en TESIM, estos fueron los estudios que les hicieron y además también les hicieron unos estudios ya más de errores y datos del metabolismo y como en esta parte, buscando pues como un trastorno protrombótico. Acá tenemos los niños con el ACV periventricular, el isquémico y los niños del control, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el TP, en el INR, en los niveles de antitrombina y en los niveles del factor 9, pero si somos juiciosos, vemos que los niveles de antitrombina de hecho estuvieron menores en los controles, los niveles del factor 11 estuvieron mayores en los controles y que en realidad la diferencia entre el TP de los niños con el ACV y los niños en el control no fue muy grande, o sea, fue estadísticamente significativa, pero como en la práctica no podemos tomar una decisión en base a esto. Entonces, como vemos, estas diferencias en realidad no son las esperadas en la vida de una trombofilia. Entonces, ellos concluyen finalmente que la trombofilia en niños con accidente cerebrovascular perinatal isquémico es rara, con tasas que se aproximan a las de la población general y que nos indica la realización de pruebas de rutina en la infancia. Otras razones para no realizar estos estudios de trombofilia es que no tenemos unos valores de referencia claros para los neonatos, que el significado sigue siendo muy incierto y que es poco probable que tener un diagnóstico de esto nos cambie el manejo inicial y que en realidad no van a tener un valor pronóstico. En cuanto al enfoque diagnóstico, las imágenes cerebrales, tanto en los recién nacidos como los niños mayores son esenciales para confirmar el ACV isquémico, también para descartar complicaciones muy graves como un ACV hemorrágico o un hallazgo que amerita un tratamiento urgente y también vamos a aprovechar las imágenes para descartar esos mimetizadores del ACV. Para todos, tanto recién nacidos como los niños mayores, la lección, el estudio de lección va a ser la técnica de difusión por resonancia magnética que es el DWI porque en una isquemia finalmente lo que va a ocurrir es un fallo energético. Las bombas van a dejar de funcionar con especial importancia de la bomba sodio potasio y a los pocos segundos va a haber un edema intracelular o citotóxico que puede detectarse tan rápido como a los 30 minutos. Y esta técnica se basa en la detección en vivo del movimiento de moléculas de agua a través de la membrana, que en el ACV isquémico va a estar restringida o disminuida y esta técnica nos va a mostrar una señal hiperintensa o blanca y hay también una contraparte que es el ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, que nos va a medir es como la densidad. La máquina nos va a dar como un número desde el cual se considera que estamos ante un infarto y la imagen la vamos a ver muy diferente y la vamos a ver en este caso hipointensa o negra en esta secuencia. Además, las ventajas de la resonancia es que carecen de la exposición a la radiación y que puede detectar infartos pequeños o tempranos que no son evidentes y que vienen a ser el principal problema de la tomografía además de la radiación. Si no la tenemos disponible inmediatamente, hacemos la tomografía con los falsos negativos hasta en el 12.5% y en caso de ser necesario, tenemos las angiorresonancias, la angiotomografía y la venografía por resonancia magnética en caso de que también tengamos una sospecha de trombosis de senos venosos. La arteriografía, en los recién nacidos, tratamos de no hacerla. Es un estudio que es muy impasivo y tenemos un calibre de las arterias de los recién nacidos muy pequeñas. Entonces, tratamos de hacerlo solo en caso de una altísima sospecha, de una malformación vascular o de un riesgo altísimo de recurrencia y que no tengamos todavía el diagnóstico. En la evaluación de los factores de riesgo es importante indagar. Entonces, como vimos, los factores de riesgo son perinatales, hay que buscar, mirar cómo fue la historia de la gestación y el parto, hay que evaluar el riesgo de sepsis, los antecedentes familiares, principalmente de trombofilias, hay que hacerles ecocardio a todos, a todos los niños los hacemos ecocardio para detectar cardiopatía estructural como una posible etiología. Los estudios básicos van a incluir hemograma, estudio de líquidos, cefalorraquidos y cultivos, hemocultivos, glicemia, ionograma y unos estudios de tóxicos en orina. Como ya sabemos, no está indicado hacer estudios de trombofilias a todos los niños. Y también podríamos buscar errores innatos en el metabolismo en los niños que tengan, esos hipoglicemias persistentes, que estén convulsionando de manera persistente también. En esta imagen vemos de manera ilustrativa los tres subtipos principales del accidente cerebrovascular perinatal. Acá tenemos una resonancia con la técnica de difusión, con una hiperintensidad acá en la región temporal, temporoparietal derecha. Esta imagen se hizo de manera temprana y probablemente estos hallazgos no se iban a ver en la tomografía. Acá tenemos un presunto ACV isquénico perinatal diagnosticado tardíamente. Esa es una resonancia en la que podemos ver estas aves de encefalomalacia extensas prometiendo la sustancia gris y la sustancia blanca y también con estos componentes quísticos asociados. Y en esta imagen vemos el que mencionamos ahora, este es un T1, tenemos el líquido, vamos a ver pues como una pérdida completa de esta sustancia blanca periventricular que nos va a hablar de ese ACV venoso periventricular que como les dije antes es secundario a hemorragia de la matriz germinal más frecuente en prematuros. Ya esta es por tomografía, esta es una tomografía simple, vemos esta área isquémica con hipodensidad en la región frontal derecha, pero si somos estrictos también vemos hipodensidades en la región frontal y parietal izquierda. Ya cuando la vemos en la secuencia de difusión por resonancia, el área isquémica es extensa, se ve una hiperintensidad acá y también hay un compromiso pero como en otro tono que está ubicado en el área anterior de ambos cuerpos del cuerpo calloso, en la cápsula interna y en el tálamo que ellos describen como una degeneración valeriana. Y acá tenemos un T2 que es un líquido que tenemos pues un líquido cefaloráquidio blanco, es probablemente realizada más tarde y también vemos la hiperintensidad focal, vemos la hiperintensidad focal derecha, profrontal, pero también vemos estas áreas que habíamos visto en la tomografía ubicadas en la región parietal y occipital izquierdas. El tratamiento de estos niños va a ser de apoyo, se deben prevenir las lesiones secundarias y corregir todas las causas que podamos encontrar, optimizamos la oxigenación, hacemos el control de convulsiones, ojalá tengamos un monitoreo electrocefalográfico continuo porque las convulsiones subclínicas se asocian a daño secundario adicional, el tratamiento de las convulsiones en los niños lo podemos hacer con feno orbital pero cada vez en mayor uso el de tiracetam, corregimos y evitamos la deshidratación, los trastornos del sodio y la hipoglicemia con los líquidos endovenosos, debemos mantener la normotermia de 36.5-37.5, corregimos la anemia según los niveles de hemoglobina para la edad que tenga el niño, también tratamos las infecciones porque van a ser un factor de riesgo muy grande para isquemia y atención pues como la hipoglicemia que se asocia a desenlaces negativos en los niños. Es muy importante que tener claro como el uso de estos antitrombóticos de la aspirina, de la aspirina de bajo peso molecular o la aspirina no fraccionada porque los vamos a utilizar solo en caso de que tengamos una confirmación de una trombofilia grave o una embolia cerebral de origen cardíaco ya diagnosticada y este enfoque tan restrictivo es porque la mayoría de estos niños no van a tener ACV recurrentes y no les va a progresar en el tiempo y así nos podemos evitar las complicaciones asociadas a la anticonvulación. No hay evidencia de terapia trombolítica o de embolectomía en el ACV isquémico hiperagudo del recién nacido. Bueno ya pasando al ACV hemorrágico ya vemos que no es muy frecuente, representa menos del 20% de los casos, las manifestaciones clínicas también son muy inespecíficas teniendo lo mismo convulsiones en el 65% de los casos y la encefalopatía casi en el 100% de los casos, la mayoría de los casos van a ser idiopáticos en un 75% pero esos son los factores de riesgo que se han descrito, la conversión hemorrágica de un ACV isquémico en un 35% de los casos, podemos tener coagulopatía congénita o adquirida, un ejemplo es la enfermedad hemorrágica del recién nacido que todavía tenemos lugares en los que no se aplica de manera protocolar la vitamina K dentro de los cuidados básicos del recién nacido y como ya sabemos estos niños van a tener bacterias intestinales que sinteticen la vitamina K además de todo tienen niveles bajos de inmadurez hepática entonces ellos son muy susceptibles a este déficit. Tenemos también la hemofilia A que es la deficiencia del factor 8 y la hemofilia B que es la deficiencia del factor 9, siendo la muchísimo más común en los recién nacido en toda la población. Estos niños con hemofilia se pueden manifestar con hemorragia intracraneana, tener un hematoma cefálico extenso y también con hemorragias del muñón umbilical. En las hemofilias como dato vamos a encontrar el TPP prolongado y en la enfermedad hemorrágica del recién nacido vamos a tener todo el TPP, el INR y el TPP aumentados. Y puede haber deficiencia también de fibrinógeno teniendo también el TPP y el TPP prolongados y otros factores que son muchísimo más raros. Tenemos trombocitopenia hasta en el 20% de los casos, ahí está incluida la trombocitopenia en el inmune neonatal y las lesiones vasculares son muy poco frecuentes, representan un 5% de los casos dadas por malformaciones arteriovenosas, crísteras arteriovenosas y los aneurismas. También está incluido el traumatismo intracranial y otros como la posmadurez, el sufrimiento fetal, mutaciones muy raras ya de los genes que codifican la subminar alfabómodos del colágeno tipo 4 y la historia familiar del síndrome de la angiecasia hemorragica hereditaria. Es importante en el enfoque inicial el apoyo de un equipo multidisciplinario de neurología, neurocirugía, hematología, acompañando pues como la función del neonatólogo, el pietra que está a cargo de ese niño, la prevención es vital con la administración de vitamina K a todos los niños, se les debe hacer una tomografía de manera emergente y luego con el niño estable se defiende la necesidad de hacerle resonancia o angioresonancia mirando etiologías. Ya vimos que la recurrencia es muy rara, entonces buscar malformaciones arteriovenosas, aneurismas que nos van a dar alto riesgo de recurrencias, también nos puede indicar que no tenemos que apresurarnos a hacer este tipo de imágenes. También hacemos los mismos estudios del ACV isquémico, pero pues en este caso también debemos incluir los tiempos de coagulación, el fibrinógeno y ya después se hacen estudios más extensos dependiendo del resultado del PT y el fibrinógeno. Se debe corregir la trombocitopenia con recuento de plaquetas menores de 100.000 plaquetas, la deficiencia de vitamina K que ya sabemos en qué caso sospecharla, la debemos corregir también con unos miligramos intravenosos y se deben corregir los factores de coagulación puntuales y conocemos cuál es el que falla, cuál es el que falta o podemos utilizar el plasma fresco congelado o el crioprecipitado. El drenaje en estos niños quirúrgico, pues el drenaje quirúrgico de estos hematomas puede disminuir la presión intracraniana, pero rara vez se va a realizar en el recién nacido y no está claro el beneficio final. Se puede realizar más fácil drenajes ventriculares y si está indicada derivación ventrículo peritoneal, pero esta decisión es a cargo del servicio de neurocirugía. Acá tenemos una hemorragia intraparenquimatosa, es una tomografía sin contraste axial y coronal que nos muestra este hematoma hiperdenso en el óvulo frontal, recordar que la sangre se ve blanca en la tomografía y también vemos una extensión hacia espacios subarregnoideos y espacios subdural, también vemos este edema perilesional importante como esta zona hipodensa y con desplazamiento de la línea media hacia la derecha. Las hemorragias son las que más edemas van a causar. Ya pasando al ACV isquémico-arterial, empezamos con el ACV isquémico-arterial, vamos a tener como manifestaciones clínicas ya un poco más parecidas a los adultos, hasta en un 90% hay hemipares y parálisis facial, afasia y cefalea hasta en el 50% de los casos, estado mental alterado, convulsiones, miren quizás son menos comunes en el 25% de los casos, alteraciones visuales, ataxias, vómito y el síndrome de Jornis doloroso que lo vamos a ver como una manifestación de disección de la arteria carotida interna por compresión, estiramiento o hipoperfusión de las fibras simpáticas dentro de la pared carotida. También debemos tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales de los imitadores del ACV como la migraña mipléjica, la texia cerebrosa aguda, la parálisis de B, la parálisis de TOD, las crisis psicógenas y los trastornos de indelinizante, las intoxicaciones, pero pues ante la menor sospecha hay que estudiar a estos niños. Los factores de riesgo son muy extensos, en más del 50% vamos a tener casos multifactoriales y en niños previamente sanos y al menos un 10% quedan como idiopáticos. A nivel cardíaco los eventos cardiomólicos representan el 30% de los casos, las cardiopatías congénitas, por procedimientos quirúrgicos o enfermedad cardíaca adquirida, por ejemplo endocarditis o una miocardiopatía ya representando un 5-10% de los casos. En general los niños con una cardiopatía congénita tienen un riesgo 19 veces mayor de ACV en comparación con la población general y el papel del foramen oval permeable sigue siendo incierto en los niños, sin embargo identificarlo puede ser importante porque ya hay evidencia en adultos de foramenes ovales grandes que causan ACV cerebrovascular que fue clasificado como idiopático y estos adultos se han beneficiado del cierre. Dentro de las arteriopatías extracraniales que van a representar el 7.5% de los ACV vamos a tener la disección arterial cráneo cervical que es un desgarro de la capa íntima de la arteria que va a promover el depósito de plaquetas y la activación de la secundaria de la cascada de coagulación. Dentro de los factores de riesgo va a estar el trauma cráneo cervical y también en los trastornos del tejido conectivo, por ejemplo el síndrome de Lertan, los de Marfan, el 50% de las arteriopatías y estos en general, extracraniales e intracraniales van a tener progresión en el primer año, entonces si no se hizo un manejo primario de ellas hay que hacer imágenes heridas el primer año posterior. Principalmente en ellas, en estas, el riesgo de pseudoneurismas es muy común. Las arteriopatías intracraniales son el factor de riesgo más importante representando el 45% de los casos. Se ha acordado llamarlas al hallazgo como una arteriopatía focal cerebral que lo que nos va a mostrar es como esa estenosis e irregularidad unifocal y unilateral de las grandes arterias intracraniales de la circulación anterior que es por disección, entonces estamos esperando que sea principalmente por trauma y en caso de inflamación vamos a ver una masculitis focal. Esta arteriopatía focal cerebral inflamatoria es característica de la arteriopatía posvaricela, es vista en el 24% de los casos, pero hay otras infecciones muy comunes en nuestro medio que pueden generar una arteriopatía intracranial, tenemos la meningitis bacteriana, la tuberculosis, sífilis, VIH, malaria, muy comunes en nuestro medio. Y otra arteriopatía intracranial que les menciono es la enfermedad de moya-moya, representa el 6 al 10% de todos los ACV infantiles, ellos también tienen un alto riesgo de recurrencia en un 35% de los casos. Lo que pasa en esta arteriopatía es una estenosis progresiva de la arteria carotida interna, puede ser idiopática o primaria en algunos casos, pero en general está asociado a otras condiciones como síndrome de Down, síndrome de Dalai, la enfermedad de células falciformes, importantísima, la neurofibromatosis tipo 1 y también se ha visto posradiación. Este es el caso de una vasculitis por herpes, a veces la inflamación de los vasos puede ser tan intensa que no permite un flujo sanguíneo adecuado. En esta resonancia contrastada tenemos esas arterias tortuosas y también hay compromiso acá de los núcleos basales y ya en la telegrafía vemos el compromiso de la circulación distal, vemos que no hay flujo distal desde este vaso hacia la izquierda. Este es un caso de una enfermedad de moya-moya, la imagen no es la mejor, en realidad se ve muchísimo mejor en cortes agitales. Acá lo que vamos a ver es que por esa estenosis que se forma en la carotida interna se va a generar una angiogénesis compensatoria con formación de vasos colaterales pero muy desordenados y abundantes y eso les va a dar la imagen de pumarola o de bocanada de humo que de ahí viene su nombre. Es de resaltar entonces que vamos a ver este desorden de colaterales y además acá vemos muchos espacios de virchow y en lugares que uno no los ve normalmente y además vemos también la pérdida de sustancia blanca poliventricular que nos puede indicar que estemos ante una arteriopatía de este tipo. Les quiero mencionar la enfermedad de células falciformes. Los niños con una enfermedad homocigota tienen mayor riesgo de ACV y otras complicaciones neurológicas, no solo del ACV isquémico, también de hemorragia y también hacen isquemias silentes, que estas isquemias silentes se van a asociar a un deterioro cognitivo y a bajo rendimiento escolar y también son un factor de riesgo para generar moya-moya. El ACV es responsable aproximadamente del 10% de la mortalidad de los niños con enfermedades de células falciformes, la mayoría van a ser isquémicos en un 75% y hay dos mecanismos. El primer mecanismo es el que ya habíamos visto de la enfermedad de moya-moya que va generando esa estenosis del vaso y encima de todos los drepanocitos generando cambios en ese endotelio o también podemos tener los drepanocitos generando obstrucción en las arterias cerebrales pequeñas y terminales que ya sabemos que ellos en realidad se deforman muy poco. La verdad es que acá es importante mencionar la prevención primaria que la vamos a hacer haciéndoles el Doppler transcranial a los niños que hacemos cada año si son normales o cada mes si encontramos algo anormal y que en caso de tener una velocidad de la arteria cerebral media mayor de 200 centímetros por segundo ya este niño tiene indicación de iniciarle la prevención primaria que va a hacer con las transfusiones crónicas. Importante también la resonancia cerebral cada uno o dos años porque ellos hacen ACV desilentes con todas las complicaciones y los efectos neurocognitivos a largo plazo que pueden tener. Ya las trombofilias vimos que los neonatos no son muy importantes, acá se han encontrado hasta en el 50% de los niños más grandes pero en general coexisten con otros factores de riesgo y también es muy controversial su estudio en todos los niños. Dentro de las hereditarias tenemos los niveles elevados de la hipoproteína A, los niveles disminuidos de los inhibidores de la coagulación como la proteína C y antitrombina, podemos tener mutaciones en el gen de la petrombina y en el factor 5 y los polimorfismos en la metitetidropolax o la reductasa que va a generar altos niveles de homocisteína que también genera trombosis. Y en las adquiridas están los anticuerpos antifosfolipios, el anticuerpo lúpico, también podemos tener el antibiótico glicoproteína 1B, el uso de anticonceptivos y el embarazo. Ya las causas sistémicas, inflamatorias o las metabólicas y genéticas son muy raras. Dentro de las inflamatorias podemos tener esas vasculitis primarias del sistema nervioso central, el lupus también nos puede generar estas inflamaciones y menos comunes ya tenemos la deficiencia de los indiaminazados. Y dentro de las genéticas son muchísimo más raras pero en general las buscamos principalmente los niños que tenemos recurrencia y no encontramos otras causas más comunes. Es importante el síndrome Melas que hacen unos eventos en circulación posterior similares a un ACV pero pues no son de origen vascular y también podemos buscar la enfermedad de Fabry en los niños que aquejan, el dolor neuropático, parestesias en extremidades y en los que además de todo podemos verles los angioquera tomas entre el hombro y la rodilla. El diagnóstico, entonces tenemos un niño con déficit neurológico focal de aparición súbita. A este niño pues debemos hacerle varias cosas de manera al mismo tiempo, debemos hacerles historia clínica y examen físico. De esa historia clínica y examen físico sale algo relevante en el 39% de los casos y esto no lo podemos menospreciar. La elección otra vez es la resonancia con imágenes ponderadas por difusión, el DW y el ADC también hacemos tomografía cráneo en el caso de no tenerla disponible de inmediatamente y hacemos angiorresonancia, angiotas de cua, angiotas de cabeza y cuello y arteriografía finalmente en donde tenemos múltiples oclusiones por émbolos, cuando tenemos sospecha de excepciones arteriales, de una enfermedad de moya a moya, cuando sospechamos displacias fibromusculares o cualquier malformación estructural. Dentro, recordemos que esta imagen debe ser emergente en casos de que tengamos un niño con compromiso grave de la conciencia, con hipertensión, signos de hipertensión intracranial o que tengamos la historia de que es anticoagulado. Esta es la versión pediátrica de la escala NICH, está validada, la podemos usar y en nuestro medio nos puede servir como para hacer una clasificación clínica de la gravedad de estos pacientes. Los mismos estudios básicos, hacemos tiempos de coagulación básicos, TP y TPT y fibrinógeno y este es el caso, bueno entonces luego de que confirmamos este diagnóstico, ya después hacemos como la, si no tenemos todavía la causa, luego vamos haciendo estudios que nos orienten hacia unas etiologías un poco más comunes, pero tenemos que contextualizar siempre al paciente y no debemos saturarlo con ese montón de arsenal de estudios que enseguida los vamos a ver. Esta es una tomografía simple que muestra uno de los primeros signos patológicos de la cerebro isquémico que es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, acá la vemos en el hemisferio izquierdo, vemos una hipertensidad lineal que va acá iniciando y acá fue posterior, ella sigue el curso del segmento M1 de la arteria cerebral media, es observada en el 25% de los casos, hay que ser muy acuciosos, muchas veces no es evidente y acá por ejemplo en este caso vimos la obstrucción al flujo de la arteria cerebral media izquierda. Acá lo vemos otra vez pero en el hemisferio derecho. Este es otro signo temprano en la tomografía de cráneo simple, vemos una área hipodensa pronto temporal izquierda que está asociada a edema, veamos que acá hay compresión de la fisura de silvio de ese lado y también hay pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y blanca. Estos son signos tempranos y ya estas son las imágenes de elección, el DWI con esta área hiperintensa o el ADC con el área hipointensa y acá vemos en este caso esa hiperintensidad grande en el lóbulo temporal izquierdo con afectación también del lóbulo occipital y afectación periventricular. Dentro del tratamiento no tenemos ensayos clínicos como lo mencionamos al principio, entonces mucho lo hacemos guiados por lo que ya tenemos en niños o por resultados en adultos. Estos niños se deben manejar en una unidad de cuidados intensivos por lo menos durante las primeras 24 horas. Después del evento también es importante el manejo multidisciplinario, incluir intensivistas, neurocirujanos, neurólogos y hematólogos en estos niños y se deben aplicar inicialmente los guiados de apoyo neuroprotectores y neurocríticos porque ya sabemos que ellos van a llegar, generalmente no llegan en ventana como para hacer alguna intervención hiperaguda. Es como prevenir el daño cerebral adicional, prevenir la recurrencia temprana y tratar enfermedades de base, prevenir la recurrencia tardía, y no olvidar finalmente la rehabilitación. Dentro, como estrategia de neuroprotección está el ABCD que todos conocemos, hay que hacer el monitoreo constante de signos vitales, nada bioral, la cabecera entre 0 y 30 grados, pero se prefieren las primeras 24 horas en 0 grados y la profilaxis para trombolismos pulmonares que la podemos decir idealmente con dispositivos de compresión neumática externa. La hipertensión es muy controversial, es un área en el que todavía no sabemos qué hacer. Permitimos una hipertensión moderada porque sabemos que casi la mitad de los casos del ACV isquémico en niños van a ser por una arteriopatía intracranial que muchas veces es dependiente de presión. De hecho, hay unas guías del Boston Children's Hospital que nos dicen que debemos mantener la presión en el presentil 50 y máximo un 15% por encima del presentil 95 y que cuando se sale de ahí debemos tratarlas, sea con la beta o con el antihipertensivo que tengamos como disponible. La hipotensión sí hay que tratarla de manera enérgica, que es la presión activa por debajo del presentil 5, se utilizan los líquidos endovenosos o si es una lesión muy dependiente de presión, podemos utilizar los vasopresores. Se debe manejar la hiper y la hipoglicemia, ambas asociadas a malos desenlaces y debemos mantener la glicemia entre 140 y 180. La fiebre hay que tratarla y identificar la fuente también y tratarla, aunque el impacto en los adultos es importante, en niños todavía es incierto. Debemos prevenir, no tanto prevenir, en realidad las convulsiones ocurren en el 20% de los casos. Ojalá tengamos un monitoreo electrocefalográfico continuo también en estos niños y utilizamos tratamiento como tal, puede ser con levetiracetam y no hay indicación de profilaxis. El edema cerebral debemos estar pendientes, es de los signos, que el edema cerebral va a estar dado, esos signos como antes van a estar dados por cefalia posicional, vómito, irritabilidad, confusión, parálisis del sexto par craneal, papiledema. Vamos a tener también la piedra de Cushing, pero es muy tardía. Necesitamos, en caso de que el niño presente estos síntomas, hacer una imagen emergente y en caso de que haya signos ya tomográficos de edema cerebral o de preherniación, lo que debemos hacer es, primero, las medidas de manejo médico, que es la hiperventilación, se puede utilizar el manitol, 5cc por kilo, que lo podemos utilizar en infusión de 20 a 30 minutos y, o también podemos utilizar la solución salina hipertónica, que ponemos un cc por kilo, hipertónica al 3%, en este caso que vendrían a ser 50 cc de natural más 150 cc de agua destilada a 11 cc por kilo por hora y todo para promover la diuresis osmótica. En estos niños que vamos a utilizar este manejo médico debemos estar controlando los electrolitos, la osmolaridad y la función renal. Sin embargo, en muchos niños puede ser necesaria la craniotomía descompresiva para controlar esas elevaciones refractarias de la presión intracraniana y el efecto de masa y, de entrada, debemos estar pensando en que este niño va a necesitar una craniotomía descompresiva cuando tenemos un ACV maligno de la arteria cerebral media, que es cuando tenemos un gran efecto de masa, aumento de la presión intracraniana, desplazamiento de la línea media, deterioro de la conciencia intenso y también podemos hacerlo en los infartos cerebelosos o posteriores que son ocupantes para prevenir esa compresión del tronco encefálico. Y hay estudios que dicen que en estos dos casos idealmente se debería hacer en las primeras 24 horas. Las estrategias de reperfusión causan gran beneficio en adultos y ya eso está demostrado, pero es muy controvertido, sí, y cómo aplicar estas medidas en los niños. No tenemos datos de seguridad y de eficacia. El único estudio que se empezó a hacer fue el TIPS, que fue un ensayo clínico para determinar la seguridad y la farmacocinética del activador del terminógeno de tipo tisular en los niños de 2 a 18 años, pero se cerró por el bajo reclutamiento de pacientes, pero ellos dicen que la terapia de repercusión puede ser factible en los niños. Han apoyado el uso en mayores de 2 años, pero los expertos dicen que no se haga antes de los 12 años. Podemos hacerlo cuando cumplimos con unos criterios, que es estar en una ventana de tiempo de 4.5 horas, que porque después de esta ventana de tiempo van a ser mayores los riesgos que los beneficios y las guías recomiendan que si se va a realizar, sea dentro de esta ventana de tiempo, a un niño que tenga un déficit neurológico incapacitante, que sea una puntuación de MISH mayor de 6 pero menor de 24, niños más grandes, cuando tengamos una fusión confirmada por un personal experimentado y que no cumpla con todas estas contraindicaciones, que son un montón, y pues para cumplir con esas contraindicaciones, con el periodo de tiempo y con el personal experimentado, yo creo que en nuestro medio todavía no estamos preparados para hacerlo. La dosis va a ser de .9 a 1 miligramo por kilo en una hora, el 10% se les pone en los primeros 5 minutos, el 90% y los siguientes 55 minutos, y se les debe hacer tomografía de control a las 24 horas. La trombectomía endovascular puede ser atractiva, porque hay un tiempo mayor para hacerla, hasta 24 horas han mencionado, pero tenemos muchas limitaciones, las arterias son muy pequeñas, nos vamos a exponer a importante radiación, y las arteriopatías, que son las que están causando la mayoría del ACV isquémico, pueden implicar un riesgo de introducir un catete en esa arteria agudamente inflamada, y no sabemos todavía a qué edad la podemos hacer, o qué tan joven se puede someter un niño a una trombectomía de manera segura. Por lo menos en nuestro medio, estas estrategias de repercusión no son usadas, o no hay experiencia por muchos factores de riesgo. El manejo del ACV en la enfermedad de células falciformes, me pareció importante mostrárselo, se basa principalmente en la tensión a la crisis aguda, con la hidratación, con corrección de hipoxemia, con la transfusión de glóbulos rojos de entrada, la idea es hacerla cuando tenemos una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, a estos niños finalmente tendremos que hacerles exsanguinotransfusión, una eritrocitaferisis parcial urgente, porque queremos disminuir rápidamente esos niveles de hemoglobina S a menos de 20% y aumentar la hemoglobina A a 10 gramos por decilitro en las siguientes 48 horas, y esto haciéndolo con transfusiones no lo vamos a lograr sin crear una sobrecarga. Ya como parte de la prevención secundaria, todos los niños tras un infarto silencio o tras el primer ACV isquémico, se recomienda las transfusiones crónicas como para mantener esa hemoglobina S por debajo del 30%, y ya después de un año podemos utilizar quelantes de hierro para atenuar esas reservas excesivas de hierro, o se ha visto de manera segura que después de un año de transfusiones cada 3-4 semanas, pasarlos a hidroxiduria puede ser seguro. Como les dije ahora, ya lo manejamos, lo diagnosticamos, lo manejamos, buscamos factores de riesgo más comunes, si no tenemos todavía una luz de la etiología, podemos empezar de acuerdo a lo que encontramos en la historia clínica y en el contexto del paciente. A todos generalmente se les hace ecocardiograma, hacemos EKG de Holter en los niños que presentan el ACV en el contexto de ejercicio. Si tenemos, por ejemplo, sefora menobal permeable y tenemos múltiples impactos, podemos hacer un Doppler de cuatro extremidades para mirar si hay embolismos paradójicos. Las pruebas de infecciones van a ser según la historia clínica. La idea es que los estudios reumatológicos los hagamos con cuidado en un niño que puede tener los factores de riesgo claros y hay que hacerlos en la etapa aguda y a las 12 semanas para evitar esos falsos positivos. Y los estudios genéticos en realidad van a ser necesarios cuando sospechemos, por ejemplo, Fabry o cuando sospechemos un síndrome de Melas u otra de esas enfermedades genéticas más raras. Los estudios hematológicos, las guías del 2004 nos dicen háganle a todos los niños, búsquenles trastornos protrombóticos, pero en realidad los expertos nos dicen un momento, vamos de a poco y podemos ir contextualizando un poco a ese niño dependiendo de los estudios básicos de coagulación. En nuestro medio es muy importante la enfermedad de células falciformes, por eso siempre tenemos que tener en mente hacer ciclajes, electroporesis, hemoglobina y los estudios del líquido cefalorraquídeo los hacemos principalmente en el contexto de infección o cuando sospechemos una hemorragia subaracnoidea y que no tengamos imágenes alteradas. La prevención primaria, ya vimos cómo la hacemos en la anemia de células falciformes y en la cardiopatía congénita, con trombos intracavitales, lo vamos a hacer con anticoagulación, entregregación y cirugía. Pero la prevención secundaria la hacemos con antitrombóticas, o sea, ya después del accidente cerebrovascular, los antitrombóticos son seguros en el ACV inicial, hay contraindicaciones, por ejemplo un ACV muy extenso que pueda tener una conversión hemorrágica, una diátesis hemorrágica grave y el cierre del foramen oval es muy individualizado. Inicialmente en un ACV isquémico no caracterizado podemos usar antiplaquetarios o anticoagulantes, cualquiera de los dos en los primeros 5 o 7 días, mientras hacemos pues como un diagnóstico etiológico y podemos como refinar un poquito más el enfoque. Cuando llegamos finalmente a que el ACV fue cardioembólico o trombosis previas o hay un trastorno protromótico conocido, se beneficia principalmente anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o warfarina. Iniciamos la noxaparina a un miligramos por kilo por dosis cada 12 horas y la warfarina inicialmente con punto de miligramos kilo a día y ya se va ajustando según el INR. En los demás niños puede ser segura solo la anticoagulación, 3 a 5 miligramos por kilo por día. La duración va a ser variable, generalmente es por dos años porque es donde se dan la mayoría de las recurrencias. Recordar que las arteriopatías intra y extracraniales hacen mucha recurrencia, entonces hay que hacerles exámenes de seguimiento para establecer que hay que hacer un manejo quirúrgico. Podemos utilizar en las vasculitis inflamatorias la inmunosupresión. Y en las arteriopatías intracraniales, por ejemplo en moya a moya, hay que definir la necesidad de revascularización en el momento agudo. La ausencia de una terapia antitrombótica se va a asociar con un aumento de 1.52 veces el riesgo de ACV recurrente después del primer ACV. Bueno, esos son los predictores del desenlace. Después de un ACV infantil tenemos el tamaño del infarto extenso, cuando hay infarto de los ganglios basales o en la región posterior de la cápsula interna, múltiples infartos, que haya tenido hiperglicemia o convulsiones en el periodo agudo, tener una arteriopatía de base y todo va a depender también del estado funcional al año de este nivel. Dentro del accidente cerebrovascular hemorrágico es un contribuyente muy notable a la morbimortalidad, ya que representa casi la mitad de todos los ACV. La principal causa van a tener hemorragias intracerebrales, hemorragias interventriculares o la hemorragia subaracnoidea. La mayoría son causadas por malformaciones arteriovenosas, un 75% de los casos. El 50% de las hemorragias intraparenquimatosas van a ser por malformaciones arteriovenosas y las hemorragias subaracnoideas, la mayoría van a ser causadas por aneurismas. Los trastornos hematológicos, como ya hemos visto, representan el 10 al 30% de los casos y aproximadamente un 10% de esas hemorragias van a permanecer idiopáticas. Las manifestaciones clínicas son similares a las manifestaciones del ACV isquémico, tenemos cefalea, náuseas y hemésis, un poco más de convulsiones hasta en el 40% de los casos. Podemos tener déficit neurológico focal con imparicia o afasia, cervicalgia y estado de conciencia alterado también en el 50% de los casos. La neuroimagen es emergente, pues la ideal es una resonancia, pero no la tenemos disponible y los niños se nos pueden complicar por el edema cerebral, entonces de entrada hacemos tomografía, que de hecho va a detectar hemorragias subaracnoideas en más del 90% de los casos en las primeras 24 horas. Si tenemos una neuroimagen negativa y persiste la sospecha, hacemos la punción y un bar. Los laboratorios iniciales son los mismos y aquí debemos incluir también los estudios de coagulación básicas. Este es el caso de, eso es una tomografía, acá tenemos una hemorragia, una proyección axial, tenemos una hiperdensidad temporal izquierda muy grande que refleja pues una hemorragia intraparenquimatosa, tenemos edema perilesional como lo habíamos visto ahora con esta varipodencia acá, también tenemos efecto de masa sobre el ventrículo lateral izquierdo y también hay desplazamiento de la línea media hacia la derecha. La causa por ejemplo en este paciente fue una deficiencia del factor 8. En esta imagen tenemos de resonancia, es un T2 mostrando señales hiperintensas dentro de las complexidades cerebrales del lóbulo frontal derecho que son sugestivos de una hemorragia subaracnoidea y acá volvemos a tener una tomografía que nos muestra hiperdensidades en el tercer y cuarto ventrículo que van a ser sugestivos de hemorragia intraventricular y que están asociadas a hidrocefalia porque acá vemos esta dilatación de los codernos laterales. Finalmente tenemos la resonancia en T1 axial y tenemos esta sagital donde vemos esta hiperintensidad grande frontoparietal con extensión intraventricular al ventrículo lateral derecho, acá la urgencia en este caso es prevenir una hidrocefalia aguda. Una vez diagnosticado hacemos el manejo igual, hacemos el control de la presión intracraniana igual, lo que podemos hacer es adicional es hacer hemicranectomías tempranas en caso de hemorragia sintomática de cosa posterior o que tengamos un gran efecto de mal o que tengamos unos signos de preherniación que no mejoren con el manejo médico. También debemos corregir los trastornos hemorrágicos de base, ponerle los factores para hemofilia o hacerle otras, las correcciones para otras deficiencias de proteínas hemostáticas y la transfusión de plaquetas temprana. En los niños es importante que después, cuando ya estén estables, vamos a hacerles los estudios vasculares porque sus causas más comunes son más formaciones vasculares, fístulas o aneurismas. Hay que hacerles imágenes de control en las primeras 72 horas porque el riesgo de sangrado en estos niños es muy grande. Una vez estable, ya hacemos los estudios adicionales para mirar si hay algún trastorno prohemorrágico, miramos los antecedentes familiares y ya las imágenes adicionales. Estos son los predictores del desenlace, el gran volumen de la hemorragia intracraniana, el estado mental alterado en las primeras seis horas, que tengamos una localización infracantorial de la hemorragia, que tengamos como causa una aneurisma, que tengan menos de tres años y los trastornos hematológicos subyacentes también empeoran el pronóstico. La trombosis de los senos venosos, acá vamos a hablar de los dos de los perinatales y de los niños más grandes. Vamos a tener la trombosis de la dura madre superficial o del sistema venoso profundo, que va a dar como resultado un drenaje venoso deficiente de hipertensión intracranial secundaria. Vamos a observar lesiones cerebrales focales adicionales en un 50%, esquénicas con hemorragias o no. Y también en las manifestaciones clínicas son iguales, sutiles e inespecíficas. Los lactantes pueden tener cefalea, náuseas, vómito, letargo, parálisis del sexto par y hipropía. También síntomas motores y convulsiones. Y en los recién nacidos, como ya lo vimos, encefalopatía o convulsiones. La trombosis del seno cavernosa nos va a dar proctosis unilateral y parálisis del tercer y el sexto par. Tienen un buen pronóstico en realidad, pero pues la presencia de hemorragia asociada va a peorar ese resultado. Los factores de riesgo del parto en realidad son las complicaciones como perinatales, también el parto traumático porque hace compresión del seno sagital superior. Y ya en los más grandecitos vamos a tener la fiebre asociada a infecciones, generalmente autitis, asinusitis o mastoiditis, la anemia ferropénica, la deshidratación, las enfermedades inflamatorias como la enfermedad inflamatoria intestinal, los estados protrombóticos que están dados por el uso de esteroides o por el uso de anticonceptivos, también el embarazo y el puerperio y ya los genéticos como el déficit de antitrombina 2, de proteína C y S y el factor 5 de leyden, la homocistinuria y las condiciones que causen pérdidas de proteínas como las enteropatías, las necropatías, también las cardiopatías, las tirotoxicosis y las neoplasias malignas infantiles y también los antineoplásicos que se usan. El diagnóstico de elección con resonancia cerebral y ojalá tengamos venografía por resonancia magnética, la tomografía de cráneo nos puede ayudar, tenemos unos cienos que ahorita más adelante los vamos a ver y debemos evaluar los factores de riesgo y las trombofilias que sí en este caso son muy comunes hasta en el 60% de los casos. El tratamiento básico es igual, el neuroprotector es igual, importante que debemos utilizar los antibióticos y la cirugía en caso de que el origen sea séptico, cuando tenemos elevación de la presión intracraniana utilizamos la terapia hiperosmolar o podemos utilizar acetazolamida y la anticoagulación es también discutida pero hasta ahora en la ausencia de estudios clínicos que nos digan algo diferente van a ser el pilar del tratamiento excepto pues en los casos de origen séptico porque el tratamiento va a ser cirugía de antibióticos, lo podemos hacer con heparinas de bajo peso molecular o con warfarina, la warfarina lo usamos en los neonatos porque ellos reciben leches con concentraciones muy variables de vitamina K, además son muy inmaduros, tienen mucha inmadurez hepática y la idea es iniciarlos de manera temprana, igual la dosis en de noxaparina es mayor en los neonatos pero mayor en los prematuros, en los niños es la misma dosis de la que ahora vimos y la parina no fraccionada empezamos con 50 unidades kilo y vamos ajustando la dosis para tener un TP de 1.5 a dos veces el valor normal y hay que hacer estar haciéndoles controles, si no la iniciamos un tercio tiene propagación del trombo en la primera semana con peor pronóstico entonces la idea es que si no iniciamos anticoagulación en la trombosis hagamos controles a los 7 a los 3 a 7 días, la duración de la anticoagulación va a ser por 6 semanas en los neonatos inicialmente y por 3 a 6 meses en los niños más grandes pero esto es individualizado dependiendo de lo que tenga el niño de base, debemos hacerles controles con imágenes a los 3 a 6 meses para mirar si ya hay recanalización y la intervención endovascular se hace principalmente en los niños más grandes pero cuando hay un alto riesgo de mortalidad o un deterioro clínico repentino a pesar de la anticoagulación. Acá vemos, este es como el signo, unos signos que podemos ver por tomografía en realidad pues preferimos la resonancia magnética pero la tomografía nos puede dar información inicialmente acá hay una hiperintensidad, hiperdensidad perdón en la confluencia de los senos y también la vemos en el seno recto estas flechas nos están mostrando este signo en triángulo que es el signo del triángulo denso que es la presencia del trombo ahí y acá también podemos ver en la otra que ya es una resonancia que es contrastada, una tomografía que es contrastada, vemos la falta de llenado acá en el seno recto y en la confluencia de los senos dándonos el signo del tabacío. El pronóstico del ácido en pediatría es importante como les dije ahora más del 50% de los neonatos y de los niños van a tener un déficit motor también van a tener déficit cognitivo, afectación en el lenguaje, en la función ejecutiva en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento tenemos epilepsia del 30% a los 10 años y la mortalidad es muchísimo mayor en el ácido hemorrágico variando de 4 al 54% y va a aumentar 15 veces el costo de salud comparado con los niños sanos muchísimas gracias. Gracias, le agradecemos a la doctora Daniela su intervención no sé si la doctora Angélica quiere hacer alguna observación Bueno, muy buenos días, gracias Daniela porque hiciste una revisión bastante amplia muy completa y sabemos pues que el S.B. en pediatría es un campo supremamente grande porque cada etiología va a depender como de la edad del paciente y en realidad tenemos como mucha falla todavía en la parte como de estudios diagnósticos y en la parte de tratamiento yo pienso que cosas grandes y es saber que el S.B. en pediatría primero no es raro segundo hasta un tercio de los pacientes se va a quedar sin un diagnóstico etiológico entonces no siempre vamos a encontrar la causa de ese S.B. lo más importante es que según la edad hagamos estudios muy como dirigidos y no empezar a pedir exámenes por pedirlos saber que la intervención temprana basada en una tomografía, en una resonancia va a cambiar el pronóstico y que muchas veces estos niños van a recibir el tratamiento dependiendo del riesgo de recurrencia que tengan ¿cuáles son como esas condiciones o esas enfermedades que tienen más riesgo de recurrencia? la vasculitis, la enfermedad de moya-moya algunas alteraciones metabólicas como homocistinuria o algunas malformaciones arteriovenosas o cerebrales que no son susceptibles de tratamiento quirúrgico entonces estos pacientes siempre se van a dejar con un tratamiento profiláctico para evitar recurrencia cuando debutan con hemorragia obviamente el pronóstico es mucho peor y si hay convulsiones asociadas ese pronóstico también empeora saber que ante una duda sobre la etiología pues es útil el uso de aspirina las dosis que ya se mencionaron pueden ser entre la dosis promedio 5 miligramos por kilo y también el uso de parinas de bajo peso molecular de manera temprana obviamente esto no va a ser para toda la vida en la mayoría de los pacientes pero si lo debemos tener presente como para evitar complicaciones lo más importante es que tengamos claras cuáles son las medidas generales que el objetivo principal es evitar mayor complicación y mejorar el pronóstico a largo plazo en realidad es un tema que es de mucha actualidad tener presente etiologías como la tuberculosis que pueden debutar con S.B. sin otras manifestaciones clínicas aparentes y siempre puedes hacer pruebas de aenosine de aminazas va a suceder pruebas de tuberculina también cuando no tengamos muy claro la etiología de un S.B. sobre todo isquémico pero muchísimas gracias Daniela porque es una revisión amplia te apropiaste del tema describiste muy bien las imágenes de pronto una que otra vez un T1 era un T2 en realidad pero el resto las describiste muy muy bien y estuviste muy segura de todo lo que estabas diciendo y eso es supremamente importante a la hora de transmitir conocimiento muchas gracias y felicitaciones Daniela, gracias doctora Angélica felicitaciones por tu charla al respecto cuando mencionas algunas enfermedades inflamatorias sistémicas y enfermedades reumatológicas el mensaje que siempre les damos es que todos estos pacientes deben tener una historia clínica muy completa y un examen físico que obviamente debe ser el examen neurológico detallado pero también un examen que contemple otros órganos y sistemas o sea un examen completo en los niños pues algunas enfermedades tú mencionas el lupus aunque en el lupus puede haber vasculitis del sistema nervioso pues en algunos pacientes sobre todo pues cuando están muy activos en el caso de los pacientes con lupus lo que vemos más frecuentemente es la coexistencia del síndrome antipospolítico que el síndrome antipospolítico pues es una enfermedad autoinomiosistémica que puede estar puede ser de carácter primario o secundario un lupus pues podemos ver también el síndrome antipospolítico y que hace a los pacientes más susceptibles a eventos trombóticos y en los adultos en las mujeres adultas a eventos obstétricos también hay unas vasculitis está la vasculitis que tú la mencionaste la vasculitis del sistema nervioso central que puede ser angiografía positiva o angiografía negativa donde se puede asociar por ejemplo a algunas alteraciones cognitivas muy importantes entonces ahí el examen neurológico es muy importante y también vasculitis sistémica como tú lo mencionaste la poliarteritis nodosa y pues una forma de lo que se considera una poliarteritis nodosa pero que ahora sabemos que se debe a una alteración genética que es el déficit de ADA2 que los pacientes con déficit de ADA2 van a tener unos hallazgos cutáneos muy característicos que es la presencia del hideo en la piel pueden tener alteraciones hematológicas y van a cursar también con accidentes cerebrovasculares entonces el llamado es a que hagamos un enfoque clínico que sea muy completo y que digamos que insistir en que la historia tiene una buena historia clínica y un buen examen físico también nos permiten acercarnos a otras otras causas de este tipo de trastornos bueno muchísimas gracias les agradecemos por estar presente en la mañana de hoy y los esperamos dentro de ocho días y los esperamos ¡Suscríbete!